La explosión de un transformador debido al fuerte viento fue captada por un video que se transformó en viral en las redes sociales. Un efecto óptico hace que parezca que una extraña luz genera la explosión. Las teorías que surgieron y lo que realmente pasó lo vemos en la siguiente nota. Imágenes grabadas por unos vecinos de Macul que dan cuenta de una extraña situación. Una luz que al parecer cayó desde el cielo y una posterior explosión que desconcertó a quienes viven en el sector. ¿Qué te parece? No sé. Oh, brigio. ¿Qué podría ser? Extraterrestre. ¿Sí? Sí, todo el rato. Parece como si hubiera caído un rayo así de la nada, pero no creo ni que sean ovnis ni que sea un ataque militar extranjero. El registro rápidamente se viralizó, llenándose de comentarios, todos con la misma interrogante. ¿Qué había pasado? No, no, sí parece que eso lo compartieron en el grupo de mi edificio y era como que un cable colapsó. Pero no, no creo nada de extraterrestre ni nada. Images claim to reveal what caused the Maui wildfires. Ariande Tilly is here to verify if those images are legit or not. The wildfires that swept through Maui are the deadliest in U.S. history in more than a century. At least 100 people have died and more than 850 are missing. On social media, people are speculating about what could have caused the fires. One trending theory is that the fires started due to an attack from a directed energy weapon. Three viral images appearing to show evidence of directed energy weapons have been shared online. But do these images really show that directed energy weapons started the wildfires in Maui? U.K. Dragonfire is an MOD and DSTL and U.K. industry program to demonstrate the capability of a laser directed energy weapon system for the self-protection of land, maritime and air platforms. It's funded by innovation funding and is at the leading edge, not just of technology, but in demonstrating the end-to-end capability and inform the U.K.'s future procurement decisions in this area. That there are technologies at the South Pole Station that people can't even consider that exist on this planet. Like what? Directed energy weapon systems is something that people need to get into their vocabulary fast. The IceCube neutrino detector is not simply a passive listening device as presented. It's the world's largest directed energy weapon system. And watch as this security camera captures what could be an early trigger in that devastating wildfire. August 7th at 1047 p.m. a day earlier. You hear a witness describe a flash that might be a tree falling on a power line. It's windy and then there's a flash and I think that's when a tree is falling on a power line. The power goes out. One expert saying those videos taken in upcountry Maui show the flames spreading and maybe the first evidence of downed power lines igniting a fire. This thing that we see, that's what we see, that's what we see, that's what we see, that's what we see around the whole world. It's part of the resetting that we are experiencing in this moment. And how is it possible that they can burn certain places and others not? In a way so, that's why they are using, basically, this technology. If you look at the way you often see the fire. If you look at the light of energy energy source. You call it laser laser, if you want. And what you can do is, through a GPS, move it there, you can pose the place in the exact location where you want to roll it. And what weird of all this is that the color blue color doesn't look affected by the rays of this weapon. si, fíjense lo que pasó en Hawái que las cosas que tenían colores azules no fueron afectados por estos rayos y por qué el color azul no se ve afectado por un rayo láser o por este tipo de armas y le pregunté esto a la inteligencia artificial a ver qué dice y me dijo que las armas de energía dirigida a ED no pueden afectar el color azul por las mismas razones que las armas de rayo láser no pueden hacerlo el azul es un color de baja energía las AED funcionan emitiendo energía en forma de luz calor o partículas la energía de la luz es media en vatios cuanto mayor sea el número de vatios mayor será la energía de la luz el azul es un color de baja energía porque tiene una longitud de onda corta la longitud de onda corta de la luz es la distancia entre las crestas de la onda de luz cuanto más corta sea la longitud de onda menor será la energía de luz entonces como estas armas utilizan una onda de 400 a 500 nanómetros se consideran AED azules el AED de esta longitud de onda tiene una energía relativamente baja por lo que no puede dañar el color azul así que ya sabes anda a la pinturería y pinta el techo de tu casa de color azul les mando un abrazo parece que en China saben algo que en el resto del mundo no sabemos como podéis apreciar están colocando tejados azules en las casas vamos a mirar desde otra perspectiva fíjate en la gran cantidad de tejados azules que nos están ocultando parece que se están preparando para algo muy serio es extraño ver que de repente estén cambiando los tejados de color y precisamente en azul esto hace que recuerde lo que pasó hace escasos días en Hawái que todo lo azul milagrosamente sobrevivió a las llamas y es que parece que los rayos láser no afectan al color azul sino ya lo que hace es sí 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 sí